Bueno, vamos a hacer un pequeño video. Acá está entonces el Comité de la Plaza, ¿no? El Comité de Usuarios y, bueno, las instrucciones de... para darle de comer a la compostera, ¿no? De Compostaje Comunitario de Vila Mariana. Esto es Sampa Rural, que es un organismo de la prefectura, de la Municipalidad de San Pablo, que se dedica... que, digamos, administra todo el tema rural. La ciudad de San Pablo es muy grande y tiene un área rural. Y acá está el Comité de Usuarios, ¿no? Esto es lo que yo llamo el... esto es lo que yo llamo el Consejo de Ancianos, ¿ves? Pero cuando te levantás de ahí es medio duro. Allá atrás se ve mi bicicleta. Bueno, hoy no hay reunión del Consejo de Ancianos y acá vamos a ver una vista, entonces, de las diferentes composteras que hay, ¿no? Entonces, generalmente hay una por cada mes del año, ¿ves? Acá hay una que está llena y esta es de poda, ¿ves? Dice que se pide que no coloque con material, ¿ves? Hay material de la poda de acá, de los árboles, que traen de algunas plazas vecinas. Acá tenés materia orgánica, ¿ves? Que está en compostaje termofílica, o sea, es todo compostaje por calor. Por eso también podés traer cualquier cosa, ¿viste? Orgánica, obviamente. Se pide que sea vegetal. Solo cáscara de huevos, este... Como algo animal, ¿ves? Porque es termofílica, ¿no? Es con lombrices, ¿ves? Acá hay una de las... Acá se llaman leras, una compostera, ¿ves? Que está, este... Compostando. Ya está bastante baja. Y está compostando. Esta dicen que es de invierno. O sea, es de... Si te fijás acá, es de invierno. Una por cada temporada del año. Por cada estación del año. Esta es de invierno, quiere decir que es de... El invierno pasado, ¿no? Esta es una compostera. Allá atrás tenemos otra compostera, ¿ves? Que está más llena. Esa es de... ¿Ves qué dice? Este adubo, este... Fertilizante para regeneración del suegro y de la comunidad. Naturaleza produciendo compostaje comunitario de Vila Mariana. Y esta es de primavera, ¿ves? Esta es la que se llenó la primavera. Que está compostando, ¿ves? Está más baja y todo eso. Acá tenés paja, tenés material que se usa para tapar, ¿no? Se tapan las composteras para que justamente no den olor. ¿Ves? Acá tenés paja y esta es otra que es de verano, ¿ves? Esta es de verano que se está compostando también. Acá tenés un hotel de insectos que, bueno, no se lo robaron, está ahí. Y, bueno, por ahí pasan las coches, ¿ves? Y acá tenés una que es de... Justamente la que se está llenando, que es la de ahora, la de otoño. Esta se llenó hoy. Y se está compostando. ¿Ves? Se tapa con hojas para que no dé olor, para que no entren bichos, se da vuelta. Esta es la que se está usando ahora. Ahí está, ¿ves? Leira, compostera en alimentación, dando vida y fortaleciendo a la comunidad local. Y eso todo por hoy.